Para concienciar sobre los síntomas de esta enfermedad, el Hospital Universitario Reina Sofía se une a la campaña Sopla por el Asma. El asma es una patología muy frecuente que afecta a un 10% de los niños y a un 5% de la población adulta. Más de 45.000 personas padecen asma en Córdoba. No abandonar el tratamiento es la clave para un buen control de la enfermedad. Más de 45.000 personas padecen asma en Córdoba.